Hola a todos, bienvenidos al árbol rojo una vez más. Tenemos una nueva entrevista, en este caso con Alba del canal Misterios del Mundo. Siempre me sale el antiguo nombre, no sé por qué, clásico del misterio. Misterios del Mundo. Alba hace un trabajo realmente muy bueno, trabaja muchos, muchísimos vídeos que hace en poquito tiempo, porque llevas poco tiempo. Sí, llevo unos pocos meses y llevo ya un tiempo atrás, poco tiempo atrás que hago, de 7 días que tiene a la semana, subo contenido 5 días. Estoy prácticamente todos los días ahí grabando, buscando. Igual que yo, que hago un vídeo al mes casi. Bueno, yo ahora también lo hago porque tengo tiempo, si tuviera menos tiempo imposible. ¿Quién es Alba? Bueno, pues yo soy una persona que desde muy pequeña me ha gustado mucho el tema del misterio, los temas paranormales, pero hay una cosa muy curiosa. Yo era una cagarrita y piensas, bueno, pero cómo te pueden gustar tantos otros temas y te dan tanto miedo. Yo, por ejemplo, la primera psicofonía que escuché, porque no era capaz de escuchar psicofonías del miedo que me daban, fue hace un año, como mucho. Era incapaz. Se te ha ido enfrentando a tus miedos. Sí, y de hecho, fíjate, no era capaz de escuchar psicofonías y a día de hoy he ido a alguna investigación y voy deseando que salga algo para poder recogerlo. Fíjate tú qué cosas. Hacer el cambio. Claro, mira qué contradicción. ¿Y cómo empezaste? ¿Te fue por el tema de psicofonías o fueron otros temas? A mí un tema que me llamaba muchísimo la atención desde pequeña era el tema de las caras de verme, que de hecho este verano he estado y cuando estuve ahí no me lo podía creer. Sí, impresionante. Sí, es una cosa que dices... Cuando se leen fotos, cambia. No es lo mismo, no es lo mismo. De hecho, yo estuve en la exposición de Cuarto Milenio, que hay una sala grande dedicada a ese tema, y me acuerdo que estuve ahí y yo lo veía y decía, anda, es igual que lo que sacaban en la tele. De hecho, me senté en el sofá y pensé, algún día tengo que ir de verdad. Y fíjate, por cosas de la vida, yo ahí aún no conocía a Rafa ni a nadie de vosotros, y por lo que sea, he estado al final. Pero ese día era inimaginable que nunca pasó por mi mente que llegara ese día, porque yo tampoco conocía a nadie que estuviera metido en esos temas. Y aquí estamos en un documental. Aquí estamos, que he estado grabando un documental y llevo ya unos cuantos. Exacto, en busca de la verdad, y ya son unos cuantos, eres la cara, digamos, del documental. Sí, y es una cosa que me la llegan a decir dos años hacia atrás y te digo, estás loco, ¿qué voy a hacer yo esas cosas? Esas cosas. Porque luego, otra, le tengo miedo a las cámaras, impresionante. No se te nota, no se te nota. Bueno, al principio se me notaba mucho más. Se te nota más. Bueno, realmente llevas ya mucho trabajo, porque no solo lo que haces es intencional, es que las colaboraciones que haces. Sí, sí, luego también he hecho colaboraciones, por ejemplo, con Faustra, mi invitó una vez que estuviste tú. Sí, sí. Con Rafa también he salido en la radio. Bueno, yo también tengo un podcast en el que hablo de historia. Sí. Le voy a... Está muy bien el podcast de ella, que toca temas, son corpitos, de historia, de Alejandro Magno, de... Sí. Sí. Y realmente, muy recomendable, os lo dejaré en la descripción para que podáis accederlo y veréis todo el contenido que tiene en iVoox. Llevo poco tiempo, pocos meses, bueno, un año, por decirlo, pero... Es poco tiempo, pero todos los días. Sí, sí, no paras. No. No paras. Eres lo contrario que yo trabajando en esto. Claro, pero porque tú a lo mejor tienes también menos tiempo y otras obligaciones que yo aún no las tengo, entonces, claro, como... Aprovecha ahora. Claro, como me encanta tanto esto, porque es lo que de verdad me gusta. Yo, por ejemplo, mis estudios no tienen nada que ver con esto, pero luego lo pienso y lo que realmente me gusta y lo que me apasiona es esto. Hay que diferenciar eso de lo de estudio, porque tú puedes estudiar una carrera o unos estudios, son tres años, pero es que después te vas a tirar diez, quince años estudiando estas cosas. Ya. O sea, eso es lo que me pasa a mí. Mis estudios, digamos, oficiales, no tienen nada que ver con todos estos años que llevo estudiando historia, la atención y todo eso. Claro. Yo, por ejemplo, mis estudios son de higienista bucodental. Sí, fíjate. Nada que ver. No tienen nada que ver. Y cuando he empezado en estos temas, yo he estado trabajando de eso en una clínica y yo estaba en la clínica y estaba deseando acabar para irme a hacer estas cosas. Hacer estas cosas. ¿Cuáles son tus temas favoritos? Mis temas favoritos son el tema de las tantas culturas antiguas que hay, que tienen una cosa en común, que hablan de la llegada de unos dioses que vinieron de las estrellas. Ese tema me encanta y, de hecho, soy una pesada en mi canal porque hay muchos vídeos. La mitología. Sí, porque hay muchos vídeos que lo menciono y a veces les digo, ya sé que soy una plasta, pero es que siempre pienso en esto. Me llama mucho la atención ese tema porque yo digo, dioses que vienen de las estrellas, que les daban conocimientos, han sido capaces de hacer construcciones que nosotros no somos capaces de hacer y yo lo que pienso es que esos dioses es lo que nosotros llamamos extraterrestres y les dieron esos conocimientos. Ahora también, por ejemplo, en la actualidad esas cosas pasan, por ejemplo, cuando son las apariciones marianas o esos temas que, bueno, se llaman apariciones marianas, pero en mi opinión es que no son vírgenes ni nada de eso, sino que son extraterrestres y les dan como... Hay algunas como Fátima, por ejemplo, que las descripciones no encajan con lo que sería una fecha religiosa. Y luego también hay en algunos casos en que esa aparición de la supuesta virgen le da como un poder a esa persona que empiezan a sanar después personas. Yo creo que son extraterrestres. Y esos temas me gustan. El tema extraterrestre y el tema vinculado a la historia. Sí. Luego la mitología me gusta un montón. De hecho, en mi canal he empezado una serie de vídeos de mitologías, he empezado por la griega y las voy a tocar todas. Y cuando vuelva de Egipto, empezaré con la de Egipto porque quiero ir allí. Es compleja, ¿eh? La mitología es muy compleja. Sí, sí. Quiero ir a Egipto, grabarlo yo todo allí y luego utilizar ese material yo y para hacerlo más chulo, con imágenes mías propias. Sí, o sea que también... Entonces me voy a esperar. La de Egipto tengo muchas ganas de hacerla, pero me voy a esperar a ir allí. ¿Prefieres este tipo de trabajos de campo, como estamos ahora, que estamos en Córdoba, o prefieres estar en tu casa investigando...? Prefiero esto... Mira que estos días he pasado mucho calor. De hecho, aquí no se nota mucho porque yo siempre salgo muy blanca. Bueno, en morena no estoy. Pero se me ha quemado la cara. Lo he pasado muy mal porque por las noches ya me entraba eso de que cuando te da una insolación te empieza a arder el cuerpo pero tienes frío. He pasado mucho calor y mucho frío, mucho aire, pero luego lo pienso y digo, prefiero pasar estas calamidades, por decirlo de alguna manera, que estar en mi casa sentada y cómoda y con el aire acondicionado. Prefiero esto porque lo disfruto más. Te gusta el trabajo. Lo disfruto más, sí. Realmente el trabajo de campo te hace vivirlo de otra manera. Claro, es que lo vives de verdad y lo ves, que no te lo cuentas. Y no es lo mismo ver las cosas tú mismo que verlo luego en una pantalla o ordenador. No tiene nada que ver. Porque notas las sensaciones del lugar. Lo notas todo. Sí, sí. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? Hombre, yo, mi pensamiento es seguir el máximo de tiempo posible. Yo, hoy por hoy, tengo un montón de tiempo y todo mi tiempo va dedicado a eso. Y bueno, yo, en mi mente no estaba a parar. Yo no voy a parar. Pues realmente, Ana, muchísimas gracias. Gracias. Espero que os haya gustado la entrevista. Muchos quizás no la conocíais, ya que la tenéis, en la descripción os dejaré el enlace a su canal. Os lo recomiendo. Es un muy, muy buen canal. Hay muy buen contenido. Y nada más. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Y realmente muchas gracias por prestarte a estas preguntas. Nada, un placer. Y que sé que no te gustaba. No, pero he estado cómoda. He estado cómoda. He estado cómoda. Pues me alegro mucho. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola a todos. Bienvenidos al árbol rojo una vez más. No me ha dado tanta vergüenza al final, eh. Me he ido enrollando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.